Quiero cambiar, eso dicen por ahí Quiero lograr ver crecer a mi país Quiero algún día ver mi pueblo muy feliz Ver la autonomía comenzar desde raíz Quiero cambiar, eso dicen por ahí Quiero lograr ver crecer a mi país Ver la autonomía comenzar desde raíz Y ver algún día a mi pueblo muy feliz Hoy voy a comenzar, no so con explicar Que el cambio no solo los jóvenes lo pueden dar Desde el niño que está en el vientre de la mamá Hasta mi abuelo que ya tiene 80 años de edad Todos somos país y una misma raíz Aquí no importa clase, género, sexo, mac Yo soy siempre como tú Vamos carajo, levantaremos al peru ya Quiero cambiar, eso dicen por ahí Quiero lograr ver crecer a mi país Quiero algún día ver mi pueblo muy feliz Ver la autonomía comenzar desde raíz Quiero cambiar, eso dicen por ahí Chau, 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 chau Gracias.